La primera vez que se usó este nombre fue en una obra de Shakespeare. Tiempo. Tomas, vas a ver. Madre mía. Casi cualquiera, ¿no? Sí, sí, pero bueno. De buenas a primeras, el más Shakespeare de todos sería Ofelia. Ofelia es el más conocido. Más Shakespeare de todo, pero... No sé. Que fuera anterior a lo mejor. ¿Sospeches de alguna? A mí Camila me suena como más antiguo, ¿no? A mí me huele bien Camila. Yo no la quitaba. Quita una, yo no la quitaba. Quitamos Ofelia ya. Oh no, esa no. Esta era la que yo quería. Yo también quería. No salta el tiempo. Pues hablar, ¿a qué? Sí, es que ha sido... A ver, os explico. Jessica aparece por primera vez en el Mercader de Venecia. Se cree que deriva del nombre hebreo Isca, que aparece en el Antiguo Testamento y significa la que es previsible.